Con la participación de los clubes de Riosucio, Ismina, Certe, Guitado, El Carmen y Quibdó, se llevó a cabo el Festival de Patinaje en la calle 26 Salameda Reyes, la cual fue cerrada a la altura de la carrera séptima hasta la décima. La Liga de Patinaje del Chocó se apuntó a un hit con la presentación de estos deportistas ante la opinión pública. Se destaca el acompañamiento y financiación por parte de los padres de familia. Y de hecho, sin la colaboración de ellos, sería imposible sacar adelante este evento que requiere mucho sacrificio. Recibí una invitación por parte de la Liga de Patinaje del Chocó para acompañarlos en este campeonato departamental y se hizo una solicitud de invitación por intermedio de la Federación Colombiana de Patinaje. El presidente de la federación acepta la invitación y me llaman para hacer parte de este evento. Jiménez explica los objetivos de su visita y ve con mucho futuro la iniciativa de la Liga del Chocó. Sí, es integral. Yo estuve, desde anterior estuve acá en estas tierras y ayer todo el día una capacitación para los jueces que van a participar en este evento y hoy de juez dirigiendo la competencia en este municipio y mañana en el municipio de Izmina. ¿Cómo le ha parecido de primera mano las chicas que han visto iniciándose todas naturalmente? Usted sabe que el patinaje colombiano se masifica, es muy grande en todos los departamentos de poder deportivo y es bueno que el Pacífico, el Valle es uno de los prioneros y tiene deportistas de alto rendimiento, Selecciones Colombia y está muy cerca pues acá al departamento del Chocó. Veo que se le está poniendo mucho interés a los deportistas de este departamento. Tengo entendido que hay unos deportistas que han salido a nivel internacional a Guatemala, otros deportistas con trayecto nacional, campeonatos nacionales en el municipio de Guarne, en la ciudad de Bogotá, en Cartagena. Eso me parece que va creciendo y veo un interés muy importante por la junta directiva que tiene la Liga de Patinas del Chocó para tratar de evolucionar y darle un buen desarrollo a este deporte. Isabel Cristina Dulfo Quintero, patinadora de la Liga del Chocó, nos recuerda desde cuándo pertenece a la Liga y sus actuaciones como patinadora. Febrero del año pasado, pero aquí en Quibdó, pero pues yo antes practicaba en Ciudad Bolívar, en Medellín, me tenían en escuelas, pertenecía a la Liga de Antioquia y nos mudamos para acá, entonces seguí mi carrera con el patinaje aquí. Isabel Cristina, de la proyección de este deporte en el Chocó, dice que quiere ser la mejor y poner el nombre del Chocó en alto. Sí señor, tiene buena proyección, a pesar de todos los peros que tenemos, a pesar del retraso y cosas así, estamos saliendo adelante cada vez más, el progreso cada vez más aumenta, este tipo de cosas se incentivan, este tipo de cosas son las que muestran que el Chocó también puede, el Chocó también tiene la capacidad, el Chocó tiene la oportunidad también de salir adelante y sí, así nos hacemos a conocer. ¿Ya ha tenido la oportunidad de representar al Chocó en los torneos que han salido? Sí señor, en Guarne, yo solamente he ido a Guarne, pero han ido a muchas partes, han tenido la oportunidad también la Liga de ir a Guatemala, fuera pues de Colombia, han tenido la oportunidad de ir a Guatemala, a Dos Quebradas, a Pereira, a Envigado, a Medellín, etc. Bueno Capi, para responderte, ya nosotros vamos para 5 años como liga creada en el departamento del Chocó, yo hago parte del órgano administrativo como secretario, ahorita mismo me estoy desempeñando como entrenador en el municipio de Río Sucio, a este gran festival llegamos con la participación de 10 niños. Bueno, ¿cómo hicieron para venir? ¿Quién los colaboró para el desplazamiento, teniendo en cuenta que es bastante lejos Río Sucio? Bueno, buena pregunta mi querido periodista, bueno, gracias al esfuerzo de todos los padres de familia, algunos han tenido que empeñar, hacer muchos préstamos para poder hoy estar aquí acompañando en este gran festival, apoyando a la liga nuestra acá en nuestro departamento del Chocó. El profesor nos cuenta alguna de sus participaciones con mucho sacrificio, con deportistas de Río Sucio y espera que se les construya un sitio donde puedan entrenar y competir en su localidad. Bueno, de hecho se ha estado en Guatemala, en torneos internacional, allá uno a participación aproximadamente de unos 10 deportistas. Ah, de Río Sucio todavía no tenemos esa gran oportunidad porque es un club que hace un año ahorita, en agosto cumplimos de haberlo fundado. O sea que estamos en la parte ya de preparación de los deportistas para ya estar a una competencia mucho más, a un nivel mucho más alto. Teniendo en cuenta que Río Sucio no tiene calles para inventar, ¿dónde entrenan ustedes? ¿Cómo hacen? Bueno, ahí nos la hemos ingeniado, gracias a Dios, contamos con un coliseo regular y allí el profe se la ingenia para que estos niños tengan esa oportunidad y muchos de estar acompañándonos en este proceso, porque ya así creamos la necesidad en todos nuestros departamentos, en todos nuestros municipios, de nosotros fomentar el deporte y que así mismo las administraciones construyan los distintos escenarios. Nosotros como instituto, dentro de las funciones que tenemos, es apoyar todos los procesos que hagan referencia o que nos puedan mejorar todo lo que tiene que ver con el deporte formativo y siempre que estas actividades se programen a favor de los niños en formación, como instituto vamos a estar dispuestos a apoyar cada una de estas actividades. Bueno, en cuenta la actividad del patinaje, la liga se ha conformado ya varios clubes en Río Sucio, Ismina, Tadó y Quidó, naturalmente, como tal. Vemos que vinieron desde muy lejos los de Río Sucio, por ejemplo. Sí, la verdad que es un esfuerzo importante que hace la liga, masificando cada vez esta disciplina, permitiendo que cada vez más niños de diferentes regiones del departamento puedan acceder a la práctica de este importante deporte. Y, como te decía hace un momento, van a tener siempre el apoyo del instituto de deporte. Ante la crisis del deporte en el departamento, dice que con la ayuda del gobierno central se va a dinamizar la actividad del músculo en el Chocó. Eso es lo que se espera, eso es lo que pretendo con ayuda del gobierno central. Yo pensaría, yo siempre he creído que nosotros, si nos unimos todos, como instituciones públicas, como instituciones privadas, haciendo referencia a todo lo que tiene que ver con las ligas, vamos a mejorar los procesos deportivos en beneficio de la comunidad del departamento del Chocó. Eventos como este son los que necesita Quibdó y todo el departamento del Chocó para mantener a los jóvenes metidos en el deporte. Después de este festival en Quibdó, la liga se trasladó al municipio de Izmina para realizar algo similar en ese ente municipal. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias.